Música Quería mentirte que aún siento algo por tu amor Quería mentirte que las cenizas de pasión La marea no arrastró Música No puedo sentir lo mismo, no puedo fingir no es lo mío Te dejamos de amar, ya tus huellas puedo borrar No quiero volver a empezar, sabes no dicen verdad El tiempo pudo olvidar, no dando marcha atrás Quería mentirte que aún siento algo por tu amor Quería mentirte que las cenizas de pasión La marea no arrastró Quería mentirte si te llevo en mi interior Quería mentirte que mi ternura se acabó Pero volver contigo sería un cruel error Música No puedo sentir lo mismo, no puedo fingir no es lo mío Te he dejado de amar, ya tus huellas puedo borrar No quiero volver a empezar, sabes no dicen verdad El tiempo pudo olvidar, no dando marcha atrás Quería mentirte que aún siento algo por tu amor Quería mentirte que las cenizas de pasión La marea no arrastró La marea no arrastró Sería mentirte si te llevo en mi interior Sería mentirte que mi ternura se acabó Pero volver contigo sería un cruel dolor Música 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 Música